Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sofía Macías y me encanta darte la bienvenida a este martes de Preguntoink. Y hoy vamos a resolver una duda de alguien de Retos Financieros, el curso en línea de Pequeño Cerdo Capitalista, que preguntó ¿para qué sirven realmente las tarjetas de crédito? Quédate. Antes de comenzar, te quiero recomendar que si quieres arreglar tu relajito financiero, te suscribas al canal y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que tengamos un nuevo contenido útil para ti. Este tema de las tarjetas de crédito, pues obviamente a muchos les asusta porque dice ok, si no las tenemos que usar como una extensión de nuestros ingresos, no debemos de pagar solo el mínimo y debemos de tener mucho cuidado con no financiarnos con ellas, de estar dejando saldos pendientes, ¿para qué sirven realmente? Esta pregunta me pareció buenísima y Mónica creo que tiene un gran punto en ella. Y la respuesta es muy sencilla, bien, bien, bien usada. Una tarjeta de crédito es una herramienta excelente para mejorar tu flujo de efectivo. Es decir, en lugar de que cuando tienes que hacer una compra que a lo mejor es importante o un pago esté súper apretado porque a lo mejor son los últimos días de quincena, etcétera, y tú tengas que pagarlo con el dinero que tienes disponible, con tu cuenta de débito, con tu nómina, etcétera. Bueno, con la tarjeta de crédito lo que puedes hacer es si esta compra sucede justo después de tu corte, digamos que te quieres ir a un viaje o que tienes que pagar algo importante para tu casa, entonces tendrías 40 días de financiamiento gratuito. ¿Esto cómo sucede? Del día siguiente a tu fecha de corte al siguiente corte hay alrededor de 30 días y tienes además 20 días para pagar. Yo la verdad es que te digo que cuentes como 15 porque entre los días que son festivos se te olvidó, etcétera, luego te puedes andar endeudando, pero prácticamente si trabajas, estos son tres quincenas para liquidar eso que compraste justo pasando tu corte. Entonces es financiamiento gratis, vas a pagar cero intereses si pagas todo. Adicionalmente, para ciertas cosas te puede convenir el tema de meses sin intereses que te permite comprar algo que de contado puede ser grande y dividirlo en mensualidades sin que esto te genere un cargo adicional. Obviamente ya hemos hablado mucho en videos anteriores que pueden ver por acá que no abusen porque entonces se puede volver una renta. Pero básicamente la gran, gran, gran ventaja de una tarjeta es que cuando la usas inteligentemente es un financiamiento de corto plazo gratuito. La cosa se complica cuando en lugar de usarla en modo de financiamiento gratis la usas como una extensión de tu sueldo o aplicas el YOLO o andas metiendo cosas sin Tony's Son y realmente no ves cuánto vas a tener que pagar y entonces vas dejando saldos que poquito a poquito se vuelven una gran bola de nieve. Y si encima solo estás pagando el mínimo, bueno, ya ni te cuento, es un deudón gigantesco con el que te vas a quedar. Por eso la clave para usar bien tu tarjeta de crédito y para lo que realmente sirve es primero no creer que es una extensión de tus ingresos, nunca pagar solo el mínimo. O sea, la idea es que seas totalero, pero si no puedes ser totalero, por lo menos tres o cuatro veces el mínimo y aprenderte mejor que el cumpleaños del galán o la galana, tu fecha de corte y tu fecha de pago para ir manejando tus compras y cuando tienes que liquidarlas. Espero que este video haya resuelto tu duda, Mónica. Y si alguien de ustedes tiene alguna otra duda de tarjetas de crédito o de cualquier tema de finanzas personales, déjala en los comentarios y la podemos agregar al próximo Pregunto Inc. Les mando un gran beso y los esperamos en www.pequenocerdocapitalista.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!